Me llamo Oscar Moreno Camacho, soy médico especialista y estuve en Linguatec en el curso de 7 Week, 7 semanas. Me encantó Linguatec porque usamos mucho hablar y hablar y practicar un inglés de tipo vivencial, lo que usamos más en nuestra vida diaria, con diferentes dinámicas, con diferentes juegos y eso lo hace atractivo y que se involucre uno como estudiante. Adquiere uno habilidades en esas 7 semanas que de veras se nota cuando empiezas y cuando terminas. Otra de las cosas que me gustó mucho de Linguatec es que contamos con una plataforma especial que se llama Frank. En el Frank se tiene la oportunidad de interactuar, inclusive fuera del aula, con un dispositivo móvil, sea celular, sea tu laptop. Y eso es bueno porque continúa uno su desarrollo y su formación. Yo quiero agradecer a mis teachers porque sin ellos no sería lo mismo. Los teachers que están en Linguatec tienen paciencia, verdadera paciencia con los estudiantes y ellos lo van llevando a uno paso por paso hasta lograr el objetivo. Gracias Linguatec. 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 Linguatec.